Como el lenguaje de nuestros cuerpos, la magia del cívico y nuestro cuarto componente, ¿ustedes saben cuáles son? ¡Ustedes, nuestro público! Nuestro público a quien le merecemos gracias en el fondo de nuestro corazón Y con nuestros productos, román del tema de guía, guardiéndote, tirando al baño ¿Qué es lo que ustedes y nosotros vamos a hacer un brindis? ¿Qué acopan? Brindemos por los que estamos Brindemos por los que ya se fueron Pero sobre todo brindemos para que vengan tiempos mejores Tiempos de alegría, de esperanza, de unión, de paz ¡Salud! Y así, una vez más, llenos de orgullo Compañeros, lo van a decir conmigo un cuerpo Que aquí comienza ¡Delirio hecho en cambio! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!